¡Suscríbete! Y este truco está funcionando en la 1.27 de consolas Eso quiere decir Play 3 y Xbox 360 Y bueno chicos, si este video tiene mucho pero que mucho apoyo Voy a traerles un truco, el cual está funcionando en la nueva y en la vida generación de consolas Y bueno chicos, este truco está muy pero que muy bien Y bueno, ya estamos como dije intentando traerles un nuevo truco para la nueva generación Ya sea Nacho, Roberto y yo Estamos buscando cualquier truco para poder subirles a ustedes los de nueva generación, ¿vale? Entonces chicos, por ahora los de vía generación Como mucha gente me estaba pidiendo que estaba dejando lo que viene a ser vía generación a un lado Por lo que quiero hacer es traerles este truco, el cual es de vía generación Y está totalmente bestial, ¿ok? Entonces como dije vamos a poder tener cualquier auto gratis Y es un truco con el cual ya les traje a mi canal Pero lo importante es que el truco lo vas a tener en lo que viene a ser la descripción de este video Ya que lo subí a mi canal secundario Ya que quiero que se pasen por ese canal Ya que lo más seguro es que sea mi canal principal Dentro de no mucho por los problemas como que ya saben que he tenido con este canal Si no vieron el video antiguo pues lo van a poder ver El cual está por mi canal, ¿vale? Entonces como saben estoy teniendo problemas con este canal Y por eso voy a subir lo que viene a ser el truco de en el infinito A mi canal secundario, ¿vale? Simplemente le vas a bajar la descripción de este video, le das un click Y vas a ver lo que viene a ser el tutorial de como hacer este truco Y bueno chicos, si en este video podemos llegar a la gran cantidad de los 350 likes Y en el video secundario a los 150 Pues la verdad es que estaría muy bien que me hubiera agradecido, ¿ok? Y bueno chicos, espero que puedas dejarme un like, suscribirte a mi canal Y a mi canal secundario Como dije, el truco lo vas a tener en la descripción Y bueno, si te puedes pasar estaría muy bien que me hubiera agradecido Ahora sin esperar yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao, chao Chao